Hola a todos, les habla Rafael David y bueno, tengo aquí conmigo este libro que miren ustedes lo viejo que está ya, está bien desgastado. Este libro se editó originalmente en el año 1991. Varios años después, yo fui nombrado anciano después de asistir a la escuela de entrenamiento ministerial. Yo mantuve el libro conmigo. Ese libro, este libro, el libro que hoy le llaman el libro Pastoreen, pero en realidad el libro se llama Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño. Hoy en día le llaman Pastoreen, el rebaño de Dios. Ese libro ya ha sufrido varios cambios y varias revisiones a través de estos últimos años y todos los años siempre viene una revisión nueva. Todos los años, prácticamente están revisando muchas informaciones. Hay algo bien interesante y es que algunos comenzaron a pensar que en vista de la aprobación de la ley al derecho a la intimidad, en este caso, en Europa, pues los testigos de Jehová comenzaron a solicitar, o mejor dicho, los ex testigos de Jehová comenzaron a solicitar que borraran todos los registros relacionados a la persona de los archivos de la organización. O sea, todos los registros y hasta su nombre, toda su información debía ser borrada, quitada, para uno no identificarse con ellos más. En la organización de los testigos de Jehová, aparentemente estaban siguiendo dicha regla. Pero, ¿qué ocurre? Tal parece que no, estaban respetando esas leyes. Y esa es la razón por la cual entonces muchos comenzaron a apelar y entonces se aprobó esa ley y se hizo, la misma entró en vigor en la Unión Europea. Y por eso muchos testigos han estado demandando a la organización por enterarse de que todavía la misma mantiene los registros a un de los ex testigos de Jehová, de los expulsados o desasociados, y así sucesivamente. Pero, ¿sabían ustedes que las instrucciones de borrar los registros o el nombre de la persona en los archivos, en todos los registros de la organización, fue una instrucción que se dio y estaba en vigor aún en este año, en el año 1991, para cuando se editó este libro? Lo tengo ustedes en la unidad 5A. La unidad 5A es la unidad que trata acerca de los casos judiciales, especialmente. Y en la página 102, por lo menos de esta edición, porque recuerden, como dije, el libro Pastoreen, pues ese libro ha sido revisado en múltiples ocasiones hasta el día de hoy. Pero por lo menos en la unidad KS91, que es la que yo mantuve, en la página 102, dice aquí, en el párrafo 4, dice, Si una persona bautizada insiste en que no desea ser parte de la organización y solicita que su nombre se quite de todos nuestros registros, debemos acceder a su solicitud. ¿Notaron ese punto? Si la persona solicita que su nombre se quite de todos nuestros registros, debemos acceder a su solicitud. Deben acceder a la solicitud. Sin embargo, tal parece que las congregaciones no estaban obedeciendo esa orden que aparece en el libro, hoy conocido como Pastoreen. Recuerden, esto es de la edición de 1991. O sea, de allá para acá ya han pasado más de 30 años. Y sin embargo, se han enfrentado a demandas relacionadas a la misma. Ahora, considerando precisamente algunos de estos puntitos, esto yo lo consideré hace aproximadamente dos años, en uno de mis vídeos. Sin embargo, casualmente, entre las notas que yo tengo aquí, dice, ver precisamente los comentarios en la página 143 de este libro. La página 143 es una página completamente en blanco, pero tiene su numeración y la razón precisamente por la cual muchas partes están en blanco es para uno poner las notas de referencias de cartas u otras publicaciones que ayudan a sostener lo que está escrito ahí. Dice ahí que después que se hace un breve anuncio para notificar a la congregación que esa persona pues ya no desea ser testigo de Jehová, pues dice ahí por el proceder que ha escogido. Tú sabes que en otras palabras, la culpa sigue siendo de la persona, pues lo dicen ellos. Pero dice que se debe notificar a la sociedad mediante los formularios S77S y S79S. Estos formularios, S77S y S79S, esos son códigos que identifican cada publicación o formulario que hay en la sociedad. Por ejemplo, a este libro le llaman el KS. KS. Siglas en inglés, pero lo conocen como KS91. Entonces los que son ancianos pues a veces conocen precisamente esos códigos. Y otros, algunos miembros de la congregación también conocen algunos códigos para referirse a ciertas publicaciones. Pero KS91 hace referencia a esta publicación. Miren qué vieja está allá. Es bastante vieja. Tiene más de 30 años. Y bueno, ha recibido mucha paliza. Pues haciendo referencia a esta información sobre la expulsión, desasociación y las notificaciones, pues entonces vamos a la página 143. Según menciona aquí. Y tengo aquí la información. Dame unos segundos. Ok. En la página 143. A esto hice yo referencia hace un tiempo. Pero hacen precisamente expresiones que deben evitarse. Expresiones que deben evitarse. O no deben mencionarse. En el formulario S77S y S79S. En referencia precisamente a los formularios que hablan acerca de la expulsión o desasociación de una persona. Esas son las notificaciones que se le dan a la sociedad. O sea, ¿por qué no deben mencionarse estas cosas que yo voy a decir? Porque en caso de que exista una demanda, si la, precisamente si el gobierno o la corte ordena la entrega de dichos archivos para investigar la demanda, pues si en esos archivos ven algunos comentarios que pudieran comprometer a la sociedad Watchtower y la congregación, que la pudieran inculpar, pues eso se prestaría para una demanda aún más severa. Y noten ustedes cuáles son esas siete expresiones que deben evitarse. Yo hablé de esto hace un par de años atrás, pero la voy a repetir. Dice aquí, nada, número uno, nada que aluda a los abogados de la sociedad. ¿Notaron? Nada que aluda a los abogados de la sociedad. Número dos, ninguna mención del departamento legal. Eso es en los formularios que dan aparentemente los detalles relacionados a ese caso judicial y las razones por las cuales se le expulsó. No se debe mencionar a los abogados de la sociedad. Nada que aluda a ellos y nada que aluda también ni se mencione al departamento legal de la sociedad Watchtower. Ninguna mención de la directriz de la sociedad. Ninguna mención de la directriz de la sociedad. ¿Para qué? Para que se dé a entender que eso fue una decisión que tomó únicamente el comité judicial. O sea, los tres o cuatro ancianos que atendieron el caso en la congregación. O sea, que se dé a entender que ellos simplemente dejándose llevar por la Biblia, pues entonces atendieron el caso y ellos llegaron a sus propias conclusiones. Y pues lo que hicieron entonces pues lo pusieron por escrito ahí y ya que fue como si se tratara de una decisión personal. Pero lo que se menciona es que no se mencione la directriz de la sociedad. Porque si se menciona la directriz de la sociedad ¿qué puede ocurrir en una investigación? también la Watchtower se ve afectada. No solamente la congregación de los testigos de Jehová como parte religiosa acá y los ancianos sino también la corporación legal que es la Watchtower. Número cuatro. Ningún comentario que mencione a otros aparte del comité. Ningún comentario que mencione a otros aparte del comité. O sea que aparentemente lo único que ellos quieren dar a conocer es que solamente el comité que trató el asunto es el que va a dar a entender lo que lo que ellos deberían hacer. Esto me recuerda a mí un caso que yo estuve atendiendo precisamente en el cual una persona que llegó a ser anciano de congregación él se le halló culpable se le halló mentiroso en una investigación y de hecho él mismo también se le halló culpable de inmoralidad o mejor dicho de fornicación con una joven en la congregación. Luego con el tiempo ella pues en el mismo comité cuando se atendieron ambos casos ella sí fue expulsada aunque la realidad es que ella apenas era muy jovencita pero él él era un anciano ya bastante maduro en la congregación. Cuando entonces se llegó aquí a la conclusión de que ella fue expulsada y se le avisó a la congregación allá y a él pues después que se la halló mentiroso hubo razones para expulsión sin embargo cuando le hablaron de ello al superintendente viajante que precisamente fue el mismo superintendente viajante que ordenó un tiempo después que me removieran a mí del cuerpo de ancianos pues él mismo intervino para que no se expulsara a aquel anciano y dijo que no que solamente le dieran una censura que lo removieran que le den consejo porque expulsaron le haría mucho daño a la congregación muchos muchos sufrirían etcétera etcétera o sea a un fornicador que se estuvo aprovechando de la inexperiencia la inocencia de una joven que a la larga con el tiempo no se puede negar que también ella fue culpable con el tiempo por algunas cosas que también estuvo haciendo en adición a ello pero ella sin embargo fue la expulsada y sin embargo el que planificó todo que fue ese anciano no fue expulsado y ese mismo superintendente viajante qué casualidad fue el mismo que posteriormente ordenó que a mí se me removiera del cuerpo de ancianos cuando le dijo al cuerpo o lo remueven ustedes o lo remuevo yo y qué casualidad que aquí entre las cosas dice que no se debe mencionar en el formulario pero yo mismo fui testigo de que esto se estaba violando no por el formulario pero sí que hubo intervención dice ningún comentario que mencione a otros aparte del comité o que mencione a otros aparte del comité que atendió el caso en otras palabras yo quiero que ustedes sepan algo cuando se lleva a cabo un comité de entre tres o cuatro ancianos para atender un asunto no crea usted que ellos son los únicos los únicos que tienen conocimiento del asunto y no crean ustedes que ellos son los únicos que toman la decisión en ocasiones a veces son influenciados ok son influenciados terceras personas a veces influyen sobre ellos para que tomen una decisión y en ocasiones son superintendentes viajantes o quizás otro anciano pero de que pasa pasa ok número 5 ningún comentario que pudiera sugerir eso alude también al número 4 pero está en el número 5 que pudiera sugerir a alguien con ojo crítico que el comité no llegó a su decisión por sí mismo sino por influencia o decisión de otro vieron el punto y eso fue lo que pasó en ese caso ningún comentario que pudiera sugerir a alguien con ojo crítico que el comité no llegó a su decisión por sí mismo sino por influencia o decisión de otro número 6 ningún comentario que mencione que el comité original cometió error de juicio si ustedes se imaginan que después que se lleva a cabo una decisión de momento venga un anciano o cualquier otra persona de influencia y diga que ahí hubo un error de juicio ok cuando usted se entere de algo así y es usted la persona implicada apele escriba exija y dígalo directamente aquí hubo influencia de parte de otra persona ok y aquí se mencionó esta persona que cometieron un error yo apelo a que se revise el caso si es que usted realmente desea permanecer en la organización de los testigos de Jehová y quisiera volver a ella eso es una decisión suya pero yo le estoy diciendo a usted que esas cosas pasan en la organización ok y ninguna mención de este libro si porque si de momento un anciano le está hablando no no nosotros llegamos a la conclusión de acuerdo al libro de acuerdo a las instrucciones del libro KS91 del libro Pastoreen eso es una instrucción que seguimos y por lo tanto nosotros seguimos las cosas tal y como el esclavo nos ha dicho y automáticamente eso viola todas las demás reglas que aparecen aquí porque entonces hay terceras personas influenciando están haciendo referencia a este libro está haciendo obviamente una publicación de la sociedad Watchtower y automáticamente implica a la sociedad Watchtower y se está viendo afectada legalmente entonces que no mencione a los abogados de la sociedad que no mencione al departamento legal que no mencione que hay terceras personas influenciando las decisiones que tomen en ese comité y así sucesivamente o sea en otras palabras todo lo que se está sugiriendo aquí desde el mismo principio es que no se implique a la sociedad Watchtower cuando se toman a cabo estos o cuando se atienden estos asuntos judiciales y estos asuntos que hoy están teniendo mucho que decir o están dando mucho de lo cual hablar ¿ok? y obviamente como ahora a la sociedad no se le está que abandonada porque cada vez que revisan este libro no pasa una semana y hasta nosotros los testigos de Jehová tenemos acceso al mismo porque es una realidad cualquiera puede tener ahora acceso a lo que dicen esos libros que son aparentemente confidenciales y desde que la congregación porque hasta lo que están en contra de nosotros hasta lo que están en contra de estos vídeos y en contra de lo que estamos diciendo nosotros los testigos de Jehová en referencia a los errores que está cometiendo la Watchtower y estos superintendentes aún los mismos testigos de Jehová pueden tener acceso al libro Pastoremm basta con que simplemente vayan a Google y ya está publicado y ustedes lo pueden bajar y ya pueden tener acceso a la información y usted puede saber si los ancianos están haciendo bien o están haciendo mal las cosas pero a la misma vez usted puede estar enterado de las instrucciones que vienen directamente de la sociedad Watchtower y esa es la razón precisamente por la cual en Noruega se tomó acción en contra de los testigos de Jehová que la misma asociación europea de los testigos de Jehová pues trató de apelar a la misma ¿qué decisión fue la que se tomó en Noruega de no continuar dándole ayuda económica a la organización de los testigos de Jehová sin embargo en vista de que se estaban violando los derechos humanos y recuerden que precisamente en este libro se dan instrucciones de cómo tratar a una persona que ya no es testigo de Jehová y entre las instrucciones que aparecen en este libro está precisamente lo que nosotros llamamos como ostracismo esa muerte social de la cual nosotros pues tenemos mucho que decir así que hasta los testigos de Jehová que a veces se meten en estos vídeos y se ponen a comentar yo les exhorto a que vayan a Google ustedes mismos y pongan libro pastoreen el rebaño de Dios o como dice aquí presten atención a ustedes mismos y a todos el rebaño el libro presten atención de los ancianos de la congregación si no pues simplemente pongan libro pastoreen libro pastoreen el rebaño ancianos de congregación testigos de Jehová escríbanlo y va a aparecer precisamente el formulario PDF usted lo puede bajar y tenerlo en su celular o en su computadora usted va a tener información a la misma ahora me temo de que un testigo malintencionado quiere entonces estar revisando todos los celulares y todas las computadoras para ver quién está queriendo tener acceso a una información que a la larga implique incrimine a la secta de los testigos de Jehová y a la Watchtower si porque sabiendo ellos que están cometiendo el error también se atreven a intimidar a los mismos testigos de Jehová para que no tengan acceso a la información que con el tiempo puede ponerlos a ellos a la sociedad en aprietos que interesante saben que lo están haciendo mal sin embargo no quieren que ellos se enteren y entonces se hacen el juego de los detectives intimidando a los miembros de la congregación para que no tengan acceso a una información que realmente los puede poner en aprietos a ellos pero a la misma vez información que pudiera ser la puerta hacia la libertad de muchos testigos de Jehová que están siendo engañados y manipulados esa es la razón por la cual hoy hay gobiernos que están tomando acción legal legal en contra de la secta de los testigos de Jehová y la Watchtower y qué interesante que por esa causa los mismos testigos de Jehová están diciendo que Satanás está yendo tras los miembros de la organización de los testigos de Jehová sí está tras la organización tras la congregación haciendo uso de las leyes en serio o sea que Satanás el diablo está haciendo uso de las leyes para arremeter contra el pueblo de Jehová sin embargo esas leyes lo que están es garantizando el derecho humano que tienen precisamente los mismos testigos de Jehová y como los mismos están siendo violados y por dicha causa ellos se están demandando testigos y ex testigos y esa es la razón por la cual gobiernos están tomando acción legal para proteger el derecho de sus mismos ciudadanos sin embargo hay unas instrucciones que hasta en el mismo libro aparecen y las han estado violando entre ellas que si un testigo de Jehová ya no desea ser parte de la misma o por la razón que sea si ya si es expulsado lo que sea y quiere que su nombre sea borrado de los registros dice ahí que los ancianos deben acceder a dicha petición y lo dice claramente y se los leí que cuando eso es lo que ellos quieren ellos tienen que acceder a la misma no pueden negarle dicha dicha petición así que nada quería simplemente compartir este pedacito con ustedes de ese libro porque de eso he estado viendo algunos haciendo ciertos comentarios y bueno aquí tengo el libro para mostrar que desde hace más de 30 años estas instrucciones aparecen pero si las demandas existen hoy es porque ni siquiera las instrucciones que aparecen aquí están siendo están siendo obedecidas por algunos ancianos pero ¿creen ustedes que eso le importa a la sociedad? no tampoco le importa porque por alguna razón tuvo que ser demandada en varias ocasiones por esto mismo pues nada con eso los dejo y que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego